¿Qué onda Timis? Bienvenidos a Slime Rancher Otro día más en el rancho para investigar y explorar el rango Tenemos esta hermosa mañana del día 140 en el rango muy muy lejano Bueno, pueden ver que tengo pequeña cantidad de slime fuegos en mi inventario Es porque fui a darme una exposición al desierto de cristal una pequeña investigación y recolección de slimes Porque estoy moviendo un poquito ya los... ¿Cómo se llaman? Los slime fuegos y los slime charco que tenemos por allá en el muelle Para empezar a seleccionar más flores Ahora, ¿por qué me dirijo hacia la mina? Porque vamos a conseguir los slimes de cristal que me faltan por acá, ¿no es? Que me faltan para tener en la expansión de Octet Después de eso, hay que como decidir... Hay que decidir cómo vamos a mantener a todos los... Bueno, tengo que ir a la expansión de Mochi para ver qué tanto espacio hay Para ver si podemos poner todos los gallines allá Otra cosa He estado pensando en utilizar el rancho abierto, por así decirlo Pero en la cueva que tenemos en el rancho Deja que eliminar el... Vamos a ver... Necesito 10 pequeñines Listo Vámonos ¿Qué les iba a decir? Ah, sí Eliminar los corrales que tenemos allá en la sección de la cueva Y dejarlos libres Por todos lados A los... A los slimes de... Ahorita que tengo, ya no me acuerdo Creo que son cristal... Cristal fósforo Y agregar más de fósforo Por la... Por todos lados Si tendríamos los largos Bueno, el problema de eso es que se juntarían con los largos de... Que tendrían muchos cristales largos Ah, no habría problema de ver... Al menos manteniendo los nabos ahí Vamos a ver... Ok Ya con los slime cristal Aquí, eliminar estos corrales Eso no lo voy a llevar, obviamente Porque voy a llevármelo con las gallinas Eh... Y ahí que sean nabos de plata también Y dejar a los... A los slimes... Mosaico, fósforo Son mosaico, no cristal Mosaico, fósforo, pero cristal son los que traigo en la... El inventario todo, güey Eh... Ahora vamos a ver cuántos espacios hay Ah... El rancho de mochinist Sería al menos... Tres espacios para gallinas Ah... Que sería... Uno, dos, tres... O sea, un cinco... O algo así Aquí Ah... Una gallina pintada Una gallina petra Y luego... Los spooom slimes Y luego los... Ah... ¿Cómo se llaman? Mmm... 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 Boomslimes Y aquí está el lado que podría tener Mmm... Los tanji Probablemente Y ahí cumpliría con los... Tener la gallina pintada Y la gallina petra Pero no tendría la gallina prear Eh... Ah, no, sí No, de hecho es la... Uh... No, no hay espacio suficiente chingado Bueno, vamos primero al otro lado A lo mejor... A lo mejor va a tener que ser un cambio Del lado del rancho Hmm... Vamos a ver con una expansión de hong Probablemente hubiera hecho una expansión de hong Bueno, primero lo primero Vamos a dejar los del dimes de cristal En su nueva casa Uy, sí Pero que necesito el silo todavía Ustedes van aquí, mis estimados Ahora A ustedes Si va a poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Los plurón cuánticos Y... De una vez Hay que... Utilizar los plurón de su fase Para que no se mueras de hambre No quiero tragedias Arramo la chocorra Sanda fregada Hmm... Tiene su alimento Pero esto es con flextales Pero... En el momento De su comercio espático Estuar Listo Tienes lazo de cristal Mágico Y ya nomás estoy en eliminar Los que están allá en el rancho Y listo Perfecto Ok Uepa Hmm... Vamos a dejarles agua a las abejas Nada más por acá Me trajería Gracias Así que lo tengo haciendo Concibe todos los problemas Blah, blah, blah Ok Y tú Todas las frutas Y yo las allá Ok Y tengo dos árboles frutales Perfecto Ahora Si quisiera No, no hay suficiente espacio Por eso Qué lástima Estaba pensando Poner Sería Necesito tres O sea Me sobraría un espacio Allá Para el cielo Y allá son cinco Tengo Uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco También No hay cantidad Pero Sería el mismo caso Solamente podría tener Dos grupos de slimes Allá Con dos tipos de gallinas Sí A ver Gallinero Gallinero No Aquí hay más Sí Sí Porque son cuatro Cinco Seis Qué bueno Si aquí hay seis Significa que podría tener Dos grupos No, sería menos No, sería menos No, no es cierto Allá Allá Quedaría Perdón Allá Quedaría Perfecto Y si yo pongo aquí Gallina Gallina De nada Sirve Porque aquí Seguiría sobrando Uno No, ok Ok Es igual Perfecto Déjenme Nada más Ahora sí Voy a comprar los juguetes Para los niños Porque Nos tengo Ok De este lado Que tenemos No, no, por la baja Vamos a ver Vamos a comprar Necesito una abeja zumbadora Necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? Pollo de peluche Necesito ¿Qué más? Un Un Está en cuántico Y ¿Qué más? Los de cristal Los de cristal ¿Qué les gusta? ¿La bola de cristal? Está en cristal Sí Gracias por ustedes Ah Y este también Es para estos Vengan Ah Viguita Es para los miedos Que son Felices Y ¿Dónde está El Pollo? De juguete Perfecto ¿Están felices? Sí Están felices Son felices Vamos a ver De este lado No me falta nada La comida Comentamos 65 Perfecto De este lado Comentamos La comida Ok Tengo problemas Un ¿Están felices? Si nos van a morir de hambre Ya están Vamos a ver No se olviden de hacer perfecto vámonos de revuelta de revuelta vamos de vuelta al rancho para ir a la sección aquí vamos a eliminar el corral demasiado bueno primero voy a tener que dejar libres a ustedes adiós 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 me habrá caído nada ni de chiste cayó en el agua no, cayó allá arriba bueno, ni modo ah, bajo, vámonos ven chiquitín, gracias se libre vamos a regresar al rancho ah se libre y falta esta libertad eso ok ahora sí vamos vamos a destruir tomarlas no va a ser un problema ahhh ok vamos a destruir no, esto no es aquí así lo voy a destruir lo voy a llevar ahora sí hay que destruir este demoler parcela y un estanque ok vamos a destruir los juguetes también y y crear lo que también vine a hacer aquí el cenicero andate lo que está haciendo también es que las abijas estén alimentando a los de ceniza por fuego no, a los slime fuego con la fruta y verdura que tenemos aquí esto está perfecto ahora vamos a colocar nuestro segundo incinerador y que tenga un comedero de ceniza y aquí es donde lloran nuestros tres huevos huevos y también voy a traer uno de acá para que sean 4 y 4 porque aquel lado tenía 5 así y voy a traer un carbón también listo ya las abejas ahora sí las tenemos trabajando y si funciona ahora sí tengo un paso para ustedes porque estoy viendo que la verdura ya se acabó probablemente probablemente no creo que lleguen a desaparecer entonces no me preocupo tanto ehhh a ver que anda vamos a ponerles agua antes que se me olviden quiero que se cansen listo aquel va a recoger flor fuego hasta el momento y de este lado va a quitar las verduras y ponerlas en los incineradores y aquí deberíamos tener ya una buena cantidad de flor fuego si 118 esto me lo voy a llevar para arriba con flor charcoal a la mayoría al menos y los voy a dejar en el sitio donde tenemos los varios charcos ahora a no si cree el estanque 99 100 99 perfecto que y 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 los son y Eis po o o y y ahora esa esta batallando esto comprar un patito más e ir a conseguir cuatro patitos de ulem mis adornos que me traje de abajo no y de este lado ya tenemos 44 6 ahora significa que tengo una abeja de más que esto mi estimada 20 levanta porque ella estaba dedicada a tomar el flor de los de los hilos de los hilos de estanque blablabla está dedicada a llevar sacar el flor del corral y llevarlo por allá pero ya no es necesario que del estanque necesitamos cuatro identificando que esta zona es de puro charco y ahora sí necesito varios slimes de charco vamos a poner el agua antes de que haya tragedias bueno cual es el corretorio que me enseñaron, tiene la menor hinchida estos son los que podría llevar, los sabre slimes también me los podría llevar otras gallinas petria y esto se ocupa la briar, la... no como se llaman en español, se me olvida la briar pulso, pintada, no no es pintada, es caramujo la gallina escaramujo, la gallina petria y la gallina pintada, son tres gallinas especializadas que ocupamos ahora gallina pintada, solo lo utilizaría con estos de aquí bueno, al menos a estos siempre los tengo que llevar para poder dejar a estos en libertad dejarlos allá abajo mmmm... hmmm no, sí, hay que poner un corral de gallina gallina pintada con mochu para poder aliverar esos bueyes de aquí Entonces ustedes Y desatendidos Ok Y déjenme por otro rogallo Este corral lo voy a eliminar de aquí No me lo ocupo ¿Ven conmigo? No Si viniste Ah no, no viniste Acá estás Vamos por otro rogallo No deje rogallos aquí Por casualidad Vamos a ver Ah, sí, aquí hay uno Sí, no Mejor los quiero todos aquí Al revés Déjenme voy Por los que caen acá Tengo rogallos Perfecto Vamos a ir a Petra Que es un juego Aquí Compartamos el rayo Va, 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 va Todo bien Todo bien Perfecto Ok, ahora sí Ah no, tengo que llevarlo acá Y significa que tengo que ir otra vez Al desierto de cristal A recoger Algunos slimes Los rogallos Los rogallos Ahora sí Los rogallos Los quiero meter aquí Me voy a quedar con dos Perfecto Y ahora sí De este lado Voy a necesitar Todo el slime Que tenga De No todo Pero al menos Diez Este Y Derviche Maragaña Sí Tengo que ir como quiera 100% Al Maragaña Necesito Conseguir diez Derviche Ahora Si consigo diez Derviche Puedo hacer que el rancho de Mochi Sea un rancho libre también Porque Al menos estos güeyes van a ser libres No, eso está difícil Ahora Puedo tener Si hago eso Puedo tener Dos frutales Dos gallineros Y que estén libres Por aquí Podría calarlo Sí Vamos a hacer eso Voy a tener dos gallineros Dos gallinas pintadas Dos gallineros Muros altos Pasto Vitamina 2 Perfecto Y Aquí vamos a tener Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once De este lado Igual Necesito Un gallinero Muros altos Pasto 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 Igual Once Me voy a quedar Con dos Y Un rogallo Los pollos Y estas gallinas Que me sobran Van a estar libres Ahora Aquí necesito Árboles frutales Un jardín Tierra nutriente Y regador No Esta me asustó No Mejora el lujo Y de este lado También Necesito Un jardín Tierra nutriente Y regador No Asustado No Porque Si consigo un asustado Y justo espacio suficiente para poner el silo aquí Perfecto Silo Y Espacio para la abejita Espacio para la abejita Espacio para la abejita Espacio para la abejita Y tu mi estimada vas a tomar todos los plorts de parcelas exteriores y los va a llevar al siglo ahora debería ser capaz de hacer rezos vamos a ver vamos a ver vamos a ver si los agarra si, mamalón ok, entonces voy a hacer esto voy a conseguir 20 derviches aquí voy a traer 20 plormarañas y los voy a estar alimentando de manera manual ustedes pollitos sean libres a la madre no, pollitos con este lado listo ahora vamos de regreso vamos al desierto de cristal donde me queda si la armamos si no me ocurre bueno, no es cierto voy a agarrar primero vamos a agarrar 2 plormarañas 10 8 11 12 13 14 7 12 9 perfecto y al desierto de cristal vamos y para eso está conmigo confiable muy confiable muy favorísimo no, me equivoqué perfecto de aquí aquí está hay que conseguir 20 no porque agarraste eso 20 derviches vamos a ver la informe pero no me sirves no 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 te comes eso 5 6 no te ocupo ahí hay otro 7 8 9 9 10 9 10 11 10 11 12 11 12 24 14 15 15 15 18 15 15 15 15 16 18 No, esto aquí... Es un pucho... Aquí no puedes volver... Ah... algo más, algo... Ah, no, es un fósforo ¡Vamos rápido, rápido! ¡Vida! Tres más, necesito tres beaches más para dejar el rancho ya en buen estado 18... 19... Y... 20 ¡Perfecto! Ahora solo necesito unas veras y cosas y listo ¡Vamos para ti! 20 Ok... de este lado... Necesito dos veras... Veras espinosa, no picosa... Porque no se saben el nombre correcto de las cosas, ¿eh? No los entiendo... Chingado, chingado de mis chingado... De este lado... ¡Ah, Navi! ¡Déjame! Eh... Rápidamente vamos a terminar, Navi... Aquí, una espera espinosa... Aquí... Perfecto... Aquí viene lo bueno... Bueno, voy a hilos... Uno alimentando... Uno por uno... Perfecto... ¡Ah! Esto va a estar muy tardado... ¡Deja el pollo en paz! ¡Cómate, maraña! ¡Gracias! ¡Ah, ya se lo voy a aventar! Bueno, voy a conseguir... Primero voy a conseguir los jueces de ahí, los niños... Un giroscopio para... Los derviche... Y... Para los de... Espera... Quiera... No, está conmigo su alma de... Slime araña, sí... ¡Ok! Ah... Pero bueno... ¡Ese es el chiste, tibis! ¡Uf! 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 Esto es lo que vamos a estar haciendo... Voy a estar... Voy a estar... cambiando esta zona nada más... Para que pueda... Vamos a tener los slimes... ¡No te vayas al agua, por favor! Si lo veo que se tira El hijo de su madre Lo está haciendo Lo está intentando Ya, ya Estoy intentando ir a huevo No, no, no se lo cuenta Pero bueno, Timmy Es todo por hoy Espero que les haya gustado el capítulo Si, estás hasta aquí No, ya estás aquí adentro Pero bueno, Timmy Otra vez es todo por hoy Espero que les haya gustado el capítulo Vamos a seguir jugando para actualizar el rancho De manera correcta Nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias!